Manos más, que mantengan el aislamiento en un ambiente de cuartos bien ventilados. Logró vencer al COVID-19. El expresidente del club, Juan Aurich, César Alba Azula, abandonó el hospital Luis Keisen tras 15 días de internamiento en el nosocomio, donde llegó hasta la unidad de cuidados intermedios, debido a que sus pulmones se encontraban comprometidos. El desingreso el día 4 de diciembre. Como sabemos, esta es una enfermedad bastante inestable. Al inicio se le inició la terapia, todo el protocolo COVID, con su oxígeno terapia, todos los medicamentos que reciben acá. Pero lamentablemente, como digo, como es una enfermedad inestable, su enfermedad avanzó, de lo que ingresó como leve, moderada. Entonces, él pasó a nuestro servicio, a nuestro ejercicio, el día 7, por la noche, donde se le ha seguido con una psiterapia que ya estaba recibiendo, además de todos los cuidados, y terapia con el snorkel, que es una terapia que en bastantes pacientes se ha ayudado, entonces hay que estar ahí detrás de un paciente. Entonces, como el señor Aguero mencionó, ahí pues en el hospital de COVID. El paciente ingresó a hospitalización, pero pronto su requerimiento de oxígeno se incrementó, por lo que debió ser trasladado a UCI, donde se aplicó terapia con snorkel, un aparato que permite el ingreso de mayor cantidad de oxígeno a los pulmones. La experiencia de los médicos y la experiencia de los hospitales peruanos han demostrado que con el ingenio, la creatividad y el medicamento mínimo necesario, pero siempre pidiendo descanso total, este virus necesita que el paciente no tenga ningún tipo de alteración. Tras el alta, los pacientes deben continuar con el aislamiento por lo menos 15 días más, así como las terapias que reciben mediante teleconsulta. Más, 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 que mantengan el aislamiento en un ambiente o cuarto bien ventilado, ellos mismos con mascarilla, con sus propios cubiertos, sus propios vasos, todo, porque, como sabemos, actualmente, él ha estado en un área con bastante carga viral donde está pasando COVID exclusivamente, y también hay casos actualmente de reinfección, entonces nunca hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose, entonces el paciente va a su casa. ¡Gracias!